Nicolás González, actual corredor del turismo carretera. Nico, un gusto nuevamente hablar con vos y consultarte esta noche especial en la cual se van a empezar a conmemorar los 100 años de automovilismo aquí en Autódromo Ciudad Rafaela. ¿Qué representa para vos? Bueno, de todo buenas noches, un cariño grande a todos los televidentes. Primero agradecerle a toda la comisión de deporte, a Daniel Ricotti, a toda la gente del Club Atlético Rafaela por la invitación. Creo que es algo muy importante. Obviamente hoy, como piloto en lo personal, orgulloso poder ser Rafaelino y estar viviendo todo lo que es lo que es y lo que va a ser una gran fiesta de estos 100 años. Disfrutarlo con todos ellos, el Club Atlético Rafaela, desde chiquito viniendo al Autódromo, en las motos, en los karting y, bueno, hoy me toca estar representando a la ciudad en el turismo carretera. Así que disfrutando todo eso y, bueno, esperando ya que arranque la velada de esta noche. Bueno, realmente hoy te toca ser parte y lo venís siendo hace unos bastantes años, le decimos, ¿no?, en el turismo carretera porque mantenerse, ¿no?, como lo estás haciendo vos es importante. ¿Querés dejar una reflexión en estas primeras dos fechas? Por ahí no tuviste la suerte que esperabas con el auto. Bueno, ¿qué nos podés decir? La verdad que, bueno, arrancamos bastante lógico. En lo que fue en Viedma tuvimos un inconveniente con la carburación en la serie y la parte de la clasificación. Después para la final pudimos cambiar todo eso, lo que fue múltiple y carburador. Y, bueno, avanzamos de la posición, largamos 29, llegamos a quedar 35, terminamos 16, hicimos una gran remontada. Lo que fue en Neuquén, bueno, clasificamos 15, siendo uno de los mejores torinos. Y, bueno, en la serie nos tocamos con Emiliano Espataro cuando veníamos a la quinta posición. Y, bueno, eso que por ahí me complicó un poco lo que fue el transcurso del fin de semana, a mí de que fue una carrera con cambio de gomas, que realmente el trabajo ese fue muy bueno. Y, bueno, la verdad que sumamos puntos, que es lo importante. Hay que llegar, como está hoy el sistema de puntaje del turismo carretera. Hoy estoy posicionado a 21 en el campeonato, a 15 puntos del 12. Así que, bueno, si uno ve la diferencia, estamos ahí nomás. Y hay que seguir trabajando. Creo que tenemos un muy buen potencial. Pasamos de lo que fue limpio el año pasado a este, donde el año pasado fue muy bueno para nosotros. Y este año queremos estar mejor. Quiero estar peleando dentro de los 12 mejores, estar en la Copa de Oro. Así que buscaremos ese objetivo. Se te añadió un compañero de equipo, Martín Ponte, y, bueno, con un doge, en este caso. ¿Pudiste hablar con él? ¿Hay diálogo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece como piloto, por supuesto? No, yo creo que un piloto es muy buen piloto. Diálogo, bueno, no pudimos estar hablando. En mi época, cuando yo arranqué el turismo carretera, ese año creo que se baja. No teníamos relación porque estábamos diferentes en otro equipo. Pero, bueno, realmente creo que sirve, a menos de que sean diferentes marcas, pero trabajar en conjunto, en equipo, en diferentes puestas a puntos, o por ahí diferentes situaciones de piso también. Hoy nosotros nos toca estar en el grupo A, en lo que hay entrenamiento, en clasificación estamos en el segundo grupo. Así que creo que va a servir y sumar, sumar uno para el otro, para representar de la mejor manera la IP de competición. El viernes 22, por último, tenés la peña. Bueno, ¿nos querés contar de ello? Nuevamente una aquí en Rafael, en el barrio Lolaic. Sí, bueno, voy a estar haciendo una peña nuevamente, Nico González, donde, bueno, no la hacemos muy seguido, la hacemos en el barrio Lolaic, para 230 personas, más o menos. Y, bueno, compartir un poco con la gente ferrera en el arranque de la temporada, donde realmente hoy la situación está muy difícil, pero, bueno, la gente siempre nos acompaña. Lo que me dio una mano al principio hasta ahora, así que disfrutarlo. Después más adelante tenemos otra para la carrera de Rafaela, ya con la presentación del auto, que va a ser muy lindo. Así que, bueno, ya que quiera ir, lo que es las redes sociales o mi teléfono personal, puede estar presente. Bueno, invitarlo a todos los medios también, creo que es bueno. Así que, bueno, déjame agradecer a todos, a la Municipalidad de Rafaela, al CIDES Calvo, a toda la gente, y felicitar nuevamente a todo el Club Atlético Rafaela por este trayecto que vamos a cumplir durante todo este año de los 100 años. Estaremos presentes el próximo viernes y haremos, bueno, fuerza también por este año, ¿no? Dentro de poco, Concepción del Uruguay. Dentro de poco, sí, corremos a fin de mes, ya después vamos a San Luis, Rosario, que ya estamos más cerca de Rafaela, y, bueno, viene Rafaela, así que creo que va a ser importante. Como dije antes, trabajaremos duro para estar presentes en lo que va a ser una carrera histórica para Rafaela en sí, en general, para la ciudad. Creo que el público rafaglino tiene que estar presente festejando en conjunto lo que es los 100 años del club, donde realmente en lo personal va a ser una gran fiesta y disfrutarlo, disfrutarlo que en lo personal es una sensación única, ¿no? Poder estar corriendo local, ¿no? Todos los pilotos se les da y a mí sí. Esperemos llegar de la mejor manera y ser protagonista. Reitero el gusto y, bueno, muchas gracias, Nico. Dale, gracias, un cariño muy grande y buenas noches para todos.